Desde el área de deportes presentamos el tercer campus internacional Ciudad de Cástulo. Se va a celebrar en nuestra ciudad desde el 16 al 23 de julio. Irá destinado a niños y niñas de entre 6 a 20 años, ambos inclusive. Y es una actividad formativa, una actividad de ocio para nuestros niños y adolescentes. La organización correrá a cargo de Chum Mateo Academy y del campus Ciudad de Cástulo. Chum Mateo es un entrenador con 30 años de experiencia y además de este entrenador vendrán diferentes entrenadores como David Sánchez, entrenador del Real Madrid, del Infantilat, que ha conseguido este año ser campeón de España y campeón de la minicopa. O Guillermo Frutos, también entrenador del Real Madrid. Además de diversos entrenadores ingleses y jugadores profesionales. También contaremos con el entrenador Naurisma. Ahora le paso la palabra a Jaime García, director del campus, que nos va a trasladar más información sobre este campus. La oportunidad de volver a poder celebrar la tercera edición del campus internacional Ciudad de Cástulo en la novena de la Chum Mateo Academy Internacional. Y bueno, pues este año volvemos a estar en Linares, en la Garza, con jugadores de diferentes nacionalidades europeas y españolas. También hemos llegado a un acuerdo con jugadores de Cabo Verde, que vendrán a visitarnos. Y bueno, es un campus de baloncesto donde predominará lo que es técnica individual, táctica, deporte colectivo. Muchas de las clases serán en inglés, debido a los entrenadores que vienen. Y bueno, pues encantados de estar aquí. Adicionalmente, también tenemos una actividad que será en agosto, que es un campus élite, donde es un campus que se realizará para preparación de la pretemporada de baloncesto. Un sistema más profesional, novedoso, que quiere la Chum Mateo Academy apostar por Linares, de nuevo. Y bueno, pues encantados de que sigan apostando por nuestra ciudad.